En mi opinión, y de ustedes creo que coincidimos, México es uno de los países más chingones en el mundo. Sí, bueno. Son de los pocos países que tienen dos litorales. Sí. Que tienen el tratado de comercio más grande del mundo. No, no, no de Tampico, del mundo. Claro. Ok. Somos los mexicanos muy trabajadores, enormemente trabajadores. Tenemos tierras para cultivar desde Chihuahua hasta Yucatán. O sea, y tenemos un presidente que en lugar de apoyar a las empresas pequeñas y medianas para que generen empleo y crezcan, y decirle a los Estados Unidos, vamos a hacer el nearshoring desde ahorita. O sea, vamos a quitarle a China la maquila, porque esa maquila realmente la debemos hacer nosotros los mexicanos. Es puro sentido común. Teníamos, estaban construyendo el aeropuerto más importante de Latinoamérica. Uno de los cinco aeropuertos más importantes del mundo que nos iba a abrir, les íbamos a abrir las puertas a todo el mundo de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Tenemos el canal, el transcanal que quieren hacer. Transísmico, sí. Transísmico. Arriba de Panamá. No lo hemos hecho. O sea, me recuerda a una caricatura que ustedes dos sí se acuerdan, pero les voy a decir a ustedes que eran muy jóvenes. Abel Quesada era un caricaturista muy irónico. Y entonces hay un angelito, él hace una de sus caricaturas, es un angelito que le dice, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué le das a México plata, petróleo, sembradíos, todo? Y la siguiente es una mano de Dios que dice, aquí está, pone a los mexicanos. Que fue una burla muy grande, ¿no? Sí, me acuerdo. Este, yo sí siento a López Obrador. No, es ciego. El Kiki nos quiere o quiere a fuerza, y basado en el discurso que dijo el sábado, quiere neta regresar a los 70. O sea, no mamen, no puede ser. Yo te diría que a los 40. A los 40, tú sabes más de historia que yo. Pero, ¿no es una lástima, Ángel, que siendo el paisazazo que seamos, no estemos muy cerca de los Estados Unidos a nivel económico, y estemos más abajo que Chile, Perú? Mira, lamentablemente, nuestra comparación, que es obligada siempre con los Estados Unidos, nos estamos alejando de los Estados Unidos. Estamos en la comparación, yo mencionaba hace un momento, que en materia del PIB per cápita, es decir, todo lo que generamos, la riqueza que generamos los mexicanos, dividido entre cada uno de los mexicanos, comparado con toda la riqueza que generan los americanos, dividido entre toda la población americana. Pues, en los años ochentas, nosotros teníamos el 50% del monto americano. Cualquiera que fuera, estábamos a 50 puntos de distancia. Pero la idea es que nos íbamos a ir acercando cada vez más. Pues hoy estamos en 30%, insisto. La productividad, que quiere decir cuánto produce un obrero típico mexicano, es de alrededor del 25%, ha venido cayendo, y es de alrededor del 25% de la de un típico obrero mexicano. Esto, pues, es muy serio, porque no puede uno mejorar la calificación, pero sobre todo la remuneración del promedio de los obreros mexicanos. Se ha aumentado los mínimos, pero el promedio no ha sido aumentado a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la productividad ha venido cayendo. Es decir, cuánto genera un trabajador en un periodo de una hora o un día o una semana, etcétera. Y esto ha dado lugar a que tengamos una precariedad de salarios. Es decir, la remuneración al factor empleo se ha deteriorado y, pues, prácticamente el 40% de la población que está registrada en el Seguro Social, por cierto, la que es formal, tiene un problema de precariedad de los ingresos laborales y tiene un problema de que pues no le alcanza su ingreso laboral. Es decir, son gentes que trabajan, son gentes que tienen un ingreso pero que no tiene suficiente para pues comprar los satisfactores básicos. Así es que insisto, parecería que hemos venido perdiendo espacio, perdiendo terreno y perdiendo, por lo tanto, tiempo porque estamos hablando de tiempo valiosísimo en términos sociales y también en términos políticos. En la medida en que no estemos generando las condiciones de bienestar suficientes, lo que sucede es que se corre el peligro de que la gente pues pierda la paciencia y se vaya a la calle y proteste porque no están de acuerdo con la situación en la que están. Esto es muy, muy importante y lamentablemente también no tenemos una situación de impositiva, sino una situación de ingresos que nos permita pues atenuar esta pobreza. Ha aumentado de hecho la pobreza. A ver, Ángel, en el primer día, digamos, el primero de diciembre del del 2024, tu primera decisión en el orden dedicada a la creación de empleos, ¿cuál sería? En primer lugar, yo te diría que habría que seguir apoyando a los más vulnerables, es decir, y habría que hacerlo de manera muy deliberada como una política pública, no simplemente porque sean votos con los que uno cuenta, no, es en virtud de que lo necesitan, en virtud de que requieren de estos apoyos de parte del gobierno. Finalmente, el gobierno tiene la obligación de proteger y proteger a quién? Bueno, pues tiene la obligación de proteger primero a los más vulnerables, a los más débiles y que esto quiere decir en un contexto de una economía de mercado en México a la gente más vulnerable, a la gente más pobre. Esto, por supuesto. Sin embargo, lo que habría que hacer es pues inyectar confianza, Francisco, anunciar que se van a cumplir con todos los compromisos derivados, por ejemplo, de nuestros acuerdos de libre comercio, que vamos a honrar los contratos que hemos celebrado con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que vamos a invertir en capital humano, que vamos a reasignar recursos presupuestales para darle a los mexicanos, a la fuerza de trabajo mexicana, mejores posibilidades de ingreso, pero además habría que recordar, Francisco y Carlos, que en México casi el 60% de la fuerza de trabajo es informal, decía hace un momento Francisco que la gente se va a la informalidad en el momento que no tiene la opción de tener un trabajo formal, pues el problema que tenemos en México es que este tema de la informalidad ya lleva muchas décadas, no es un problema ciertamente de esta administración, sin embargo, en esta administración no hemos podido reducir la informalidad, había un progreso constante, quizá lento, pero en fin, se atravesó la pandemia, hay algunos atenuantes, pero el hecho es que no tenemos en este momento una reducción sino un aumento de la informalidad o cuando menos no se ha movido la informalidad y esto pues tendríamos que resolverlo mediante una flexibilización de la legislación laboral, tendríamos que mejorar la competitividad, tendríamos que aceptar que el mercado laboral mexicano pues es en materia de flexibilidad y costos para la contratación, para el despido de personal es muy complejo, enormemente inflexible, así es que son estos algunos de los aspectos pero sobre todo Francisco confianza, confianza, confianza.